Yo, Cielo Music Inc, Rap del Ghetto, Micropoint produciendo, Pup, 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 Ricky Morning, Freestyle, No Novato. Hay muchos que están hablando sin saber cómo es que lo hacemos en el proceso. Ya tú sabes qué es lo que Cielo Music activo y siempre, siempre positivo. Pa' los palomos que quieren venir a frontear. Se pasan hablando mierda por las redes sin saber de na' como en el proceso que se tiene que luchar. Oye, mamá huevo, ven palguero pa' que se esté el verdadero calentón. Pa' que veas cómo te lo meto sin condón. Oye, cabeza y muñeca, no me venga a mí con esa. Que aquí tenemos un flow bien cabrón. Que a ti te está gustando, cómo es que lo estamos haciendo. Con Micropoint produciendo, tú sabes que te está doliendo. Oye, no te puede comparar con la gente de Besomar. Tú sabes que tú andas hablando pila de mierda. Entonces, te vamos a poner claro de una vez que lo que viene en pila de proyectos y... Rompe los Micropoints. Explosiva, pa' que le llegue el colega que tú no puedes con mis gigas. Micropoints, te trajo la melodía. Pa' que vayas a tu coro a hablar porquería. Yo ya lo sabía, que esto iba a salir chivato. Pa' los mozapos, con este beat te cojo y te desbarato. En Cielo Music, tamo alterao. En Besomar City, tamo de este lao. No queremos coro con los frecos. Pa' los moquietos, estate quieto que esto es gueto. Rap por supuesto. Dame el trono, en esto yo corono. Si no tengo Witton o Marlboro, me pongo medio loco. Loco, loco. Tú sabes que me coloco. Ey, tú sabes que me coloco. Cuando yo agarro el mind, lo pongo a cabecilla a todo el mundazo. Saben qué es lo que es, cómo me paso. No le hago caso, tú sabes que te hago un caso. Trabucazo pa' tu coro, pa' que sepan cómo es que lo hacemos. Y es Ricky Monning, haciendo el desacato de una vez. Tú quieres prender, con micropoint en la PC. Rompiendo esta vaina, ya yo me colé. Llegale al sistema, esto es sin tema. Maldito caco de niema, aprende a respetar los rangos. Son nueve años que llevo rapeando. Y tú con la misma monotonía de siempre rapeando. Esto es Cielo Music Inc. La verdadera compañía, donde se hacen los palos. Ustedes sigan hablando. Llegale. Nosotros estamos demostrando. ¿Cómo es, cómo es, micropoint? Que somos ras. Llegale. Que somos ras. Ah, ah. Ustedes sigan hablando. Llegale. Nosotros estamos demostrando. Palomones. Que somos ras. Llegale, llegale. Que somos ras. Ajá. ¿Qué es lo que? Cielo Music Inc. 08019. Vivo hoy produciendo 0880. Donde nadie vio. Ja. ¿Qué es lo que? Warrior Next. Dime a ver a Donnie Diniz. ¡Al video! ¡Ja, ja, ja, ja! Besos mar. La zona ideal. Donde no jugamos con los palomos.